Feliz cumpleaños Te deseo con todo mi amor Por eso hoy te dedico esta canción Con todo mi corazón Te deseo lo mejor Un beso y un abrazo para ti Cumpleaños feliz Primer día de colegio para ti Me duele tanto, tanto verte partir Un besito en la mejilla te di Dios, cómo ha pasado el tiempo para mí Mas yo sé que esta tarde volverás Pero el día llegará Cuando tengas que volar En las alas de mi amor Algún día volarás Hacia nuevos horizontes Seguirás tu camino Buscarás tu destino Y un futuro mejor No parece que fue ayer lo que hemos llamado Por primera vez Por primera vez Te tuve entre mis brazos Dulcemente te arrullaba en mi regazo De repente De repente Diste tus primeros pasos Cuantas noches Con miedo a la oscuridad Con miedo a la oscuridad Procurabas mi calor Buscabas tu seguridad Que en las alas de mi amor Que en las alas de mi amor Algún día volarás Hacia nuevos horizontes Seguirás tu camino Buscarás tu destino Y un futuro mejor Cuando estés frente a la vida Cuando estés frente a la vida Suavemente oirás mi voz Que te dice tiernamente Esfuérzate y sé valiente Mantén en alto tu frente Y tu mirada puesta En Dios Camina en la luz Seguro y sin temor Vuela por sendas de amor Confiando en Dios Primer día de colegio para ti Me vale tanto Per te guardar Diputando en Dios Amor Valencia